Santo, 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 Señor de Gloria y de Poder Toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito es el Señor La tierra está llena de su gloria 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 Santo, 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 Señor de Gloria y de Poder La tierra está llena de su gloria La tierra está llena de su gloria O sano, Hosana, bendito es el Señor La tierra está llena de su gloria La tierra está llena de su gloria Sánchos en Jesús La tierra está llena de su gloria La tierra está llena de su gloria La tierra está llena de su gloria Sánchos en Jesús Santo eres tú, Santo eres tú, Santo Santo eres tú, Santo Un peño que en nuestra vida, que es un corazón, que es un corazón. En el corazón, en el corazón se pierde. En el corazón se pierde. Para que no digan que diga Tú eres santo, santo Tú eres vos, santo Mi corazón, mi corazón se hunde Para que no digan que digan Subérgeme en tu presencia, Señor Toda ansiedad, toda tripulación Es echada afuera en el poderoso nombre de Jesús Nos levantamos en esta noche Levanta nuestro corazón Levantamos nuestras cabezas Y declaramos en esta noche No estamos derrotados Hemos creído en el vencedor Todo poderoso Todo lo podemos sentir, Señor Que me fortalece Todo lo desechado fuera En el poderoso nombre de Jesús Todo aquel que crea Levante sus manos Levante sus manos Y adorale, adorale En el nombre de Jesús Todas tripulaciones Fuera Todo enfermerá Si lo que es en esta noche Recibirás Tu eres yo Escucha No lo temas 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 Te suspendo El corazón El corazón El corazón Sancto El corazón se une a la melodía angélica Sancto Sancto El corazón se une El corazón se une a la melodía angélica Mi corazón se une a la melodía angélica Mi corazón se une a la melodía angélica las penas Damos gracias a Dios Padre que esta noche Hemos creído Sincron que tú hablas de la alabanza de tu pueblo Señor Que te regocivas Señor que todos sus madres del ruido Señor Ahí estás tú Señor Para traer libertad Señor para traer sanación Señor Le damos gracias a un poderoso un beso Señor Gracias Dios Amén Amén Gracias Quiero un fuerte aplauso al Señor Amén